Hay una ordenanza vigente y hace muchos años que viene la Municipalidad de Belville contrayendo necesidades de jóvenes de Belville para que puedan lograr sus objetivos de capacitación y mejorar su preparación. Y sí, está abierta la convocatoria desde hoy, 5 hasta el 16 del mismo mes, de marzo, para presentarse aquí en la Dirección de Acción Social. Desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde pueden venir a acercarse y se les va a brindar la documentación que tienen que presentar, iniciar el trámite y la gestión para poder valorar, porque por supuesto estas becas es para contener necesidades de familias que no pueden afrontar la totalidad de los gastos de capacitación de sus hijos. Y esta es una ayuda, una ayuda que el monto difiere de acuerdo al lugar donde estudian, si es en Belville, si es en Villa María o si es en Córdoba, si es carrera universitario o si es nivel terciario, de acuerdo a la categoría que cada estudiante tenga, tiene una valoración monetaria diferente. Y más para los nuevos. Además tenemos 95 que ya vienen recibiendo la beca y que tienen un tiempo, por supuesto, creo que si no me equivoco, de 6 años para poder cobrarla con presentación, por supuesto, cada 6 meses de certificación que avale su evolución académica. Por su parte, la directora de centros vecinales, Melba Sartor, dio cuenta del reparto de útiles escolares por parte de esa dependencia municipal. El 17 de febrero se hizo un evento, se recolectó útiles de colar y se repartió en cuatro escuelas. Hilario Escazubi, Vélez Salfiel, José María Paz y Alberti. Ya se hizo en el día de ayer, se repartió. Perfecto. Siempre se hacen estas escuelas periféricas, ¿no? Siempre se hacen estas escuelas periféricas. Y la municipalidad también está entregando, no cantidad, pero sí también tenemos algunos útiles para algunos chicos más carenciados para entregar, para que solucionen el problema en el inicio de clase. Bien. Esto se entrega a las directoras de la escuela y las directoras después lo repartirán entre los alumnos. Sí, sí. Se le pregunta a la directora las necesidades de cada uno de los chicos. El año pasado se hizo con la presencia de nuestro intendente. Este año nuestro intendente está muy ocupado, no podemos ponerlo a que haga esto, pero nosotros le preguntamos a las directoras las necesidades de cada chico, qué necesidades tiene, y tratamos de solucionárselo junto con la acción social, por supuesto.